En una conferencia de prensa, autoridades regionales informaron del fortalecimiento de la red energética en el Caribe Norte. En la ciudad de Bilui se restituirán los tres circuitos, iniciando con el circuito 3, que es el que presenta más problemas. Que viene por el bienestar de las familias, por mejorar la calidad de vida que tenemos nosotros aquí, y eso pasa por el tema de garantizar la energía para todas las familias. Las autoridades solicitaron paciencia a la población, ya que se estarán cerrando algunas vías cuando se encuentren en plena ejecución del proyecto que inició este día. El gobierno vio la necesidad de que si estamos haciendo todo nuevo, que la energía viene desde el Pacífico, perdón, y con todo nuevo, y todos los problemas que tenemos aquí con la red, pues que habría que cambiarla. Entonces nuestro gobierno está haciendo esta gran inversión para poder asegurar que tengamos una red nueva y eliminar todos estos problemas que hemos estado teniendo de disparos todos los días. Cabe señalar que Enatrell está enviando cinco cuadrillas, compuestas por 50 trabajadores que reforzarán el trabajo en el tendido eléctrico de esta ciudad caribeña. Nosotros vamos a tener que estar informando nuestro plan de trabajo día a día para que podamos tener una comunicación directa con el pueblo, para que el pueblo esté claro qué es lo que estamos haciendo ese día en esa zona o en ese tramo. De igual manera se estará interviniendo el tendido eléctrico de Guaspán, con el fin de aumentar el voltaje. Es válido recalcar que este municipio indígena formará parte del circuito de Bilwi en la red nacional. Para ello ya se construyó el nuevo tendido eléctrico que va desde Bilwi hasta Guaspán, incluyendo las comunidades en esta trayectoria. Desde Bilwi, para Crónica TN8, informó Elvin González.